Oye, extraño a Maracaibo, quisiera ver cómo está Pero en mi maleta traigo gaitas del monumental Mi puente, mi lago hermoso, yo los quisiera observar Y gaitar con mis amigos en un largo parrandear ¡Ay! Te extraño, la soledad y la distancia me hacen daño Y quisiera estar en casa este fin de año Y abrazar a mis amigos y mis hermanos ¡Ay! Te extraño mi tierra, la soledad y la distancia me hacen daño Quisiera estar en casa este fin de año Y abrazar a mis amigos y mis hermanos ¡Aquí en la maleta está la imagen de la chinita Nuestra santa patroncita, virgen del chiquinquirá Y no me traje a mamá, pues no se pudo venir Ahora me quisiera ir y abrazarla una vez más ¡Ay! Te extraño, la soledad y la distancia me hacen daño Y abrazar a mis amigos y mis hermanos ¡Ay! Te extraño, mi vieja La soledad y la soledad y la distancia me hacen daño Quisiera estar en casa este fin de año Y abrazar a mis amigos y mis hermanos ¡Ay! Te extraño, mi vieja ¡Ay! Te extraño, mi vieja La soledad y la soledad y la distancia me hacen daño Quisiera estar en casa este fin de año ¡Ay! Te extraño, mi tierra Y abrazar a mis amigos y mis hermanos ¡Ay! Te extraño, mi vieja La soledad y la distancia me hacen daño Quisiera estar en casa este fin de año Y abrazar a mis amigos y mis hermanos ¡Ay! Te extraño, mi vieja ¡Ay! Te extraño, mi vieja Mira, mi vieja Gracias.